Mira el cielo para desearlo más. Santa Clara de Asís nació el 16 de julio de 1194 y murió el 11 de agosto de 1253. Religiosa y santa italiana, seguidora fiel de San Francisco de Asís, con el que fundó la segunda orden franciscana o de las hermanas Clarisas. Gloriosísima Virgen y dignísima Madre Santa Clara de Asís, espejo clarísimo de santidad y pureza, base firme de la más viva fe, llamarada de perfecta claridad y herario riquísimo de todas las virtudes. Por todos estos favores con que el Divino Esposo os colmó, y por la especial prerrogativa de haber hecho a vuestra alma trono de su infinita grandeza, alcánzanos de tu inmensa piedad que limpien nuestras almas de las manchas y de las culpas, y destruidas de todo efecto terreno, sean templo digno de su morada. También te suplicamos por la paz y tranquilidad de la Iglesia, para que se conserve siempre en la unidad de fe, de la santidad y de las costumbres que la hacen incontrastable a los esfuerzos de sus enemigos. Y si fuese para mayor gloria de Dios y bien espiritual mío, concédeme, os ruego, cuanto pido en esta oración y el favor especial que tanto necesito. Hacer la petición Apiadaros de mí y conseguidme rápida y favorable solución a esta urgente y apremiante solicitud que agobia y entristece mi corazón. Vos como Madre y Protectora no me abandonéis en este difícil trance. Presentad mis deseos ante el trono de Dios, pues yo confío en la bondad infinita, que por vuestros méritos alcanzaré, para mayor honra y gloria de nuestro Señor, que viva y reina por los siglos de los siglos. Amén. Rezar con gran confianza y fe en la intercesión de Santa Clara de Asís. Tres padres nuestros, tres aves marías y tres glorias. Tristemente a muchos santos los utilizan en la santería y otros ritos paganos, para atraer o alejar cosas para intereses económicos o personales de carácter mundano, y no para la búsqueda de la santidad. Respetémosles, ya que ellos vivieron y murieron, siendo fieles a nuestro Señor Jesucristo. Amén.